www.youtasdoss.com Muy buenas gente como estais? Aquí Edgar en este Outas 2 Vamos a comenzar el segundo capítulo Seguramente tendremos otra vez que escapar Tendremos que pasarlo mal Tendremos que intentar sobrevivir como podamos A ver que es lo que sucede en este capítulo Tengo muchas ganas de continuar la serie Vamos a empezar, un saludo a todos los que seguís el vídeo los que siguiese esta serie, arrancamos. Bien, me ha parecido escuchar a Lee, por aquí. Estar aquí dentro. No sé qué están haciendo, tío. Bueno, vamos a entrar. Bien, vamos a pegar un vistazo a las fotos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, continuamos. Seguramente habrá textos que se pueda leer un poco mejor. Esos los leeré. Los que tengan así, que estén amachados de sangre, porque hay textos que están amachados de sangre y con una letra muy pequeña. Está como si fuera escrito en latín. Es bastante complicado leerlo. Bien. Entramos. Dime la vida. Dime tus hijos. Dime, me déjame sus mentes. Sé que lo tengo. Bueno, tú, estoy listo para que la muerte se llegue del mundo. ¿Dime? 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 de diablo de diablo de diablo hay páginas que estan poco sucias y es un poco, un poco complicado leeros pero bueno mas inveros nos entendemos esperate hay una llave recogido ya, ya vení presión vámonos mi madre chaval desbloqueamos este supuestamente será el VAL es tuerto, le falta un ojo bien, vamos a seguir mirando no se abre seguimos subiendo, con mucho cuidado no parece que haga alguien puedes meterte en un armario para esconderte otra nota 3 pilas de vamos, no vamos nada mal de pilas es raro, vale, vámonos, no voy a decir que se enteren me me oh vamos oh dios, Blake estás ok? no que diabos? no lo sé oh dios, tenemos que correr hey vamos, vamos, vamos vámonos, vámonos Lynn, ¿dónde vamos? fuera de aquí cualquier lugar pero aquí venga ah oh dios, me duele algo mal, joder ¿qué es? mi estómago ay me duele algo mal, joder La violaron fijo eh, fijísimo tío What did they do to you? I can't talk about it Don't ask me They're coming What? I have a life in his head He's insane They're all fucked up They're all fucked up I just want to get out of here And she is a monster And if the yokeman has built his feet into that Not now Let's get away from this place Kill them Okay Arranca del diablo de su interior, mi madre Que lo pobre tío Lid No You motherfuckers Get off me You leave her alone Leave her alone Lid Fuck you Ni mas chaval Ni mas chaval Se matan entre ellos Ya acaba de hundir los ojos tío Quiero compartir el amor con el padre Quiero compartir el amor con el padre Dios no nos ama Dios no nos ama No como yo Dios no nos ama oh ¿ deze mi amor Tengo una madre Pero creo que te veré de nuevo. Quiero que nos volveremos a ver. ¡Oh, mierda! ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! Brutal, tío. Brutal, ¿eh? ¡Se matan entre ellos, tío! ¡Hay dos bandos! ¡Hay dos bandos! O sea que hay dos sectas Vale Se ve un pueblo Y una cruz Como si fuera un tipo puente Que pasa de Digo extremo a otro Puedes acacharte para ocultarte bajo el agua Vale, de momento Vamos a ir así Vamos a ir hasta esta piedra Vamos a ir hacia esa piedra de ahí Vamos a ir a la Claro, vamos a ir a la spikes Vamos a ir a la posna ¡S vale parece que se va, parece que se va, vamos a intentar entrar en esta casa si no vamos a aprovechar y vamos a continuar vamos a continuar, vamos a continuar porque vamos de indipilas bien, vamos a pegar un vistazo por aquí nada, absolutamente nada hay que parar lo mínimo posible en este juego vamos a ir a esta casa ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? estamos seguindo este tutto otra vez tenemos tres pilas y la que tenemos en la cámara está llena no vamos mal vamos a pegar un vistazo por aquí sin enredarnos mucho nada por aquí nada por aquí nada vale, absolutamente nada jéssica deberías haberme amado deberías haberme ayudado deberías haberme ayudado jéssica, perdíme me perdíme no sé qué hacer estoy muy, muy desgraciado jéssica ¿dónde estás? deberías haberme ayudado deberías haberme ayudado parece que esta jéssica es una conocida jéssica y Lynn jéssica y Lynn sí es una conocida cuando estábamos juntos cuando estábamos juntos jéssica oh jéssica estoy de vuelta en mi cuarto grado y aquí pensé que esto no podía ser más peor vale continuamos cerrado bueno, solo nos queda esta puerta espérate que aquí nada muy pesado continuamos pascal morín 12 de diciembre, 7 de la tarde ostras vamos a entrar aquí hay que entrar en algún lado tío el sistema que está allí seguro seguro que va a empezar a correr como un loco nos va a perseguir está clavado allí la batería la batería no me deja coger la pila esa tío no me deja coger la pila esa tío parece mentira pero vamos llenos de batería a ver si tal la cogemos a la vuelta la pila eh nada, absolutamente nada vale vale, vamos a por la pila a ver si podemos cogerla ahora nada bien ¡Hit! 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 ¡Nada, tío! ¡No hay nada, eh! ¡Hit! ¡Ostras! ¡Está nevando, tío! No podemos subir Hay sangre ahí arriba No, no podemos entrar No, 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 no Juego no alto para el cardíaco, ese está clarísimo Uff, nevala que te cagas, nevala criminal y por encima de noche Y todo oscuro, no se ve nada Hay una especie de mancha No, 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 no Un galdeado Compartense que esta es buena Ha perdido la fe No, 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 no No me Brittany No he dicho que mi mujer Yo tenía que ser Desde que me quedé con un Se aprovechó de Millán No tenía ni quince años Pero cuando le dije que Millán Tu querías que yo tenía que ser el anticristo Este es un renegado de la secta, no arrepentirlo. Doña María, tu hija, están para atrás de 8 meses, esa rubia. Creo que la habíamos visto antes, creo que era la chica que habíamos visto antes. ¿Qué me ha matado aquí? ¿Qué me hizo daño? Baja a la bodega, tengo verduras. Puedes ocultarte hasta que te hayas curado. Ah, debe ser del golpe que nos pegamos antes, el golpe de la cabeza que nos pegamos antes. Vale, bien, comprendo. Bueno, no tendrás una pila por aquí, no, de esa hora. Aunque de pilas no vamos nada mal. Y la verdad que... Un buen brazo, mira. No podemos llevar más vendas, vamos llenos, eh. Vamos a pegar un vistazo por aquí todo. Dormir, no me lo creo, tío. Pues nada, vamos a dormir. Dormir, Blaine. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy miedo. Él viene. ¡Ah! 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 Gente Creo que hace un buen momento Para dejarlo aquí Vamos a completar el capítulo número 2 aquí Creo que hace un momento excelente Para dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y volveremos con más terror En el capítulo número 3 en los próximos días Un saludo a todos, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!